Bienvenidos a todos ustedes, aquí estamos en el curso que se llama la Teología del Pacto. Esta vez empezamos con la lección 9 y vamos a dar una serie de clases basado en cómo el pacto que se expresa a través de todo el Antiguo Testamento se interpreta en el Nuevo. Entonces vamos a considerar esta pregunta, ¿aparece el pensamiento del pacto en el Nuevo Testamento? Y vamos a considerar varias opiniones y algunos eruditos en la primera parte del siglo XX dijeron que no, pero por supuesto los eruditos más conocidos han dicho que sí. Vamos a examinar las definiciones porque la palabra en hebreo que se traduce pacto es berit y en el Antiguo Testamento traducido al griego la palabra es diadeque. Y es la palabra que ocurre varias veces en el Nuevo Testamento, pero la pregunta es, ¿cómo se define esa palabra? Y vamos a considerar las opiniones de los eruditos que dicen que debe de ser traducido al Testamento, Pero también vamos a profundizarnos en los textos mismos examinando el término en esos contextos para averiguar cómo los apóstoles querían usar y definir el término pacto O el término de adeque, si es pacto o si es testamento. Y vamos a, en esta clase, vamos a examinar todas las ocurrencias de este término en Mateo, Marcos, Lucas, Y vamos a examinar cómo ellos empiezan sus evangelios predicando pacto, Y como ellos también terminan sus evangelios en la Santa Cena, examinando las palabras de Jesucristo mismo, Como Él expresa y expone su propio sacrificio vicario en términos de Isaías, de Abraham, de Moisés y también de David. Muy bien, vamos a empezar con oración. Padre nuestro, tenemos muchísimas gracias por este privilegio que nos has dado para estudiar este tema tan rico, tan beneficioso, tan lleno de gracia. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que tú nos has dado para iluminar nuestras mentes y también para modelar nuestro albedrío para que nosotros nos sujetemos a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdame a mí a enseñar de manera eficaz, clara y beneficiosa para todos los oyentes y para la edificación y promoción de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Bueno, ya hemos dicho que la pregunta es esta, aparece el pensamiento del pacto en el Nuevo Testamento y están conectadas las ideas en el Nuevo Testamento con las ideas del pacto en el Antiguo Testamento? ¿O es importante esta categoría en el Nuevo Testamento o, como dicen algunos, es un concepto obsoleto? Bueno, primero, en su libro, La Historia de una Idea Bíblica, el teólogo Delbert Hillers, escribiendo en la década de los 60, él escribió esto. Los esenios, un grupo judaico en el primer siglo, tenían un pacto, pero no era nuevo. Los cristianos tenían algo nuevo, pero no era un pacto. Él está argumentando que este concepto de pacto no tiene nada que ver con la comunidad cristiana ni con su doctrina. Y él sigue así, dijo que no tiene sentido considerar lo que trajo Jesús, un pacto. Eso se compara a llamar conversión, circuncisión, dice él. La posición de Hiller es que la realidad acaba con la imagen y la sombra. Entonces es para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo, es su opinión. La idea del pacto ahora es, en opinión de Hiller, ahora es obsoleta. Ahora, ¿tenías razón, Hiller? Es la pregunta que vamos a examinar. Porque ocho años después de que él publicó su libro, los eruditos empezaron a escribir lo que se llama la Nueva Perspectiva de Pablo. Bueno, nosotros como los reformados tenemos algunos problemas con esta perspectiva, pero por lo menos el erudito N.T. Wright opinó que es totalmente esencial entender e interpretar en Nuevo Testamento los escritos de Pablo, los escritos de Mateo, Marcos y Lucas, hasta Apocalipsis. Apocalipsis es imposible entender a Pablo, es imposible interpretar correctamente bien el Nuevo Testamento sin interpretarlo en términos del pacto que se expresa desde Génesis hasta Maraquías. Y aunque no estamos de acuerdo con muchas de las ideas de la Nueva Perspectiva, una de sus contribuciones es que es imposible entender el Nuevo Testamento sin comprender la influencia de la idea del pacto en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. En C.T. Wright, un proponente de la Nueva Perspectiva dice que la teoría del pacto es absolutamente esencial para poder entender la teología del Apóstol Pablo. Hoy, prácticamente todos los eruditos de la teoría del Nuevo Testamento están de acuerdo con Wright. Para entender correctamente la teoría del Nuevo Testamento es necesario entender la teoría del pacto y su cumplimiento en el Nuevo Testamento y principalmente en la vida y la obra de Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a profundizarnos en las muy ricas exposiciones del Dr. Ligon Duncan. Según él, las escrituras del Nuevo Testamento describen el cumplimiento de las profecías acerca del Nuevo Pacto que se encuentran en el Antiguo Testamento en Ezequiel, también en Jeremías, hablando del Nuevo Pacto y también acerca de las profecías inherentes en las historias de los pactos individuales con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. El término pacto se pronuncia más de 30 veces en el Nuevo Testamento y cada vez es más significante. En cada pasaje donde se pronuncia el término cumple un papel importante en la interpretación del pasaje en aquel contexto. Ahora vamos a examinar todos los pasajes, todos los pasajes en los cuales se presenta el término del pacto. Y vamos a ver que esto nos va a dar una muy rica enseñanza de cómo Jesucristo y todo lo que él hizo cumple con todas las promesas inherentes en el pacto con Adán, el pacto con Adán, con Noé, con Moisés y con David y con las profecías del Nuevo Pacto que nos dan Jeremías, Ezequiel hasta Isaías. Y para mí ese es un estudio sumamente rico y que nos permite entender bien, no bien, pero entender profundamente el contenido del mensaje del Evangelio mismo. Pero primero vamos a examinar varias definiciones. Según la opinión de ustedes, ¿cuál es la mejor forma de poder determinar la definición de un término? Porque algunos eruditos han estudiado la literatura paralela al Nuevo Testamento y han llegado a ciertas conclusiones en cuanto a la definición de la palabra de Adéque, que es la traducción al griego del concepto hebreo, Berí, en el Antiguo Testamento, pero ellos ponen ciertas definiciones, pero el erudito, el teólogo Duncan dice que no, es que hay una mejor manera para poder determinar la definición. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Que la Biblia, la mejor forma de definir cualquier palabra es la misma Biblia que la defina ella misma. Muy bien. Nos ayuda mucho estudiar, y yo lo hago. Cuando preparaba mis semones, siempre buscaba cómo se usaba el término en la literatura paralela, con los judíos, con los griegos, con los romanos, con los comerciantes, con los abogados. Bueno, es importante tener el uso más amplio del término, pero hay que estudiar cómo se usa la Biblia en un contexto en particular. Bueno, para darles un resumen, son tres definiciones que normalmente se encuentran, o tres usos de este término, en el primer siglo y en los siglos anteriores, y en los siglos después, el término de adeque. Uno es testamento, tiene el sentido de última voluntad y testamento. Dos, juramento promisorio o disposición. Y tres, pacto. Otros dicen, pacto que es la mejor traducción y lleva el sentido que tiene berit en la Biblia hebraica. En el contexto del Antiguo Testamento, en esta discusión, la pregunta es, ¿cuánto permitimos que el contexto del Antiguo Testamento determine la forma en que traducimos el término? Y la respuesta es, bueno, mucho. Prestamos más atención a las ideas en el contexto del Antiguo Testamento en griego, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue traducido al griego, es muy importante ver cómo ellos tradujeron ciertos términos. Prestamos más atención a las ideas en el contexto del Antiguo Testamento en griego, en comparación a las ideas contextuales del comercio en los días del Apóstol Pablo. Muy bien, vamos a ver. Bueno, primero que nada, la historia de las traducciones. Bueno, entre los siglos XVI y XIX, no haya problema. Durante ese periodo, los traductores del Nuevo Testamento en griego, más y más, preferían traducir de adeque como pacto, y no como testamento. Y esta es la discusión, ¿es pacto o es testamento? Porque son dos cosas distintas. Vamos a ver. Siglo XX, cerca de los finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, los arqueólogos encontraron varios documentos comerciales ilegales en los cuales el término de adeque predominantemente significa última voluntad y testamento o disposición o transacción. Y por eso ellos imponían esas ideas en el Nuevo Testamento. Estos documentos están fechados aproximadamente al mismo tiempo del Nuevo Testamento y dentro de estos documentos, decimos de adeque significa última voluntad y testamento en la literatura paralela o juramento promisorio en la literatura paralela. Por lo tanto, un erudito alemán se llama Adolfo de Esman argumentaba que de adeque, por lo menos en los escritos de Pablo, debe ser traducido como testamento y no como pacto. De Esman presentaba enérgicamente su posición convencido de que la traducción pacto corrompía el texto. Según él, De Esman tenía mucha influencia en los teólogos reformados, tal como Gerardus Bosch. En el siglo XXI, los teólogos reformados no están de acuerdo con De Esman. Ellos argumentan que el contexto bíblico, hablando del Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento LXX, o es decir, el Septuaginta debe tener la más influencia en la traducción de lo que tiene la cultura griega contemporánea. ¿Ya entienden? Ellos dicen que es mejor estudiar cómo se usa berí y cómo se traduce berí al Antiguo Testamento en griego. Es mucho más importante estudiar esos contextos que estudiar el contexto del comercio o el contexto legal, el contexto contemporáneo. Y su argumento es que berí del Antiguo Testamento quiere decir pacto. Entonces, ellos argumentan que esa definición debe de también tener más influencia en cómo nosotros interpretamos o definimos el concepto en el Nuevo Testamento. Bueno, estos son sus argumentos y por supuesto Lincoln Duncan está de acuerdo con esta posición y a él le gusta muchísimo la posición que E.D. Burton expone en su comentario crítica internacional de Gálatas. Lincoln Duncan dice que el estudio de Burton y su defensa de la traducción pacto es magnífico y es mejor de todo. Burton argumenta a favor de la traducción pacto y no testamento y aquí están sus argumentos. Número uno, él argumenta que se debe traducir el término pacto y no testamento porque el término pacto adecuadamente transmite el carácter unilateral de la relación de Dios en el pacto. ¿Entiendes esa palabra unilateral? Este, el argumento, este, cuando estudiamos el concepto del pacto en el Antiguo Testamento, estudiamos o entendimos que siempre fue Dios quien iniciaba, ¿verdad? Dios siempre inicia y eso es lo que significa la palabra unilateral, es decir, Dios está tomando la iniciativa, Dios está dando los términos del pacto, Dios está imponiendo los términos del pacto, esto es lo que significa la palabra unilateral. Dios soberanamente toma la iniciativa, Dios basado en pura gracia entra en el pacto y al mismo tiempo, el término pacto no pierde el aspecto bilateral, bi significa dos, porque nosotros también tenemos responsabilidades y obligaciones y el argumento de él es que la palabra pacto mantiene el énfasis de los dos, que Dios toma la iniciativa, pero también nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades y no hay otro término que mantiene los dos sentidos. El término pacto en el Antiguo Testamento combina ambos conceptos, el de la iniciativa de Dios y el de la mutualidad, es decir, hay responsabilidades en ambos lados, existen responsabilidades mutuas en el pacto, es su primer argumento. La palabra pacto lleva todo esto, este significado. Argumento dos, dos significados distintos del término diadeque. En fin, Burton concluye que el término diadeque tiene dos significados, y ya hemos visto, Testamento y Pacto. Y más que nada, Testamento en la literatura paralela, y Burton hizo un estudio exhaustivo de toda la literatura clásica y también toda la literatura religiosa judaica, bíblica, extra bíblica, entre los años 300 antes de Cristo y hasta el primer siglo después de Cristo, e hizo las siguientes conclusiones. Uno, Burton observó que la literatura clásica, hablando del papiro, Josefo, la literatura comercial y legal, el significado de diadeque era Testamento, en la literatura paralela. En las literaturas más religiosas, tal como la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego, también los libros apócrifos del Antiguo Testamento que están en la Biblia católica, el original y traducido, hablando de la traducción del Antiguo Testamento en griego, los escritos del filósofo, filo, los pseudoepígrafos, es decir, los escritos falsos judíos atribuidos a ciertos patriarcas y profetas, es significado en toda esa literatura religiosa, bíblica y extra bíblica, diadeque se traduce o significa pacto. Entonces, en la literatura comercial y legal, Testamento. En la literatura religiosa, pacto. Y Burton, entonces ahí vamos a ver algunas conclusiones e implicaciones. Burton nos hace recordar que el significado del pacto en el Antiguo Testamento incluye ambos, la iniciativa divina y la responsabilidad del hombre. Ya vimos eso. Burton resume su estudio de diadeque por decir lo siguiente. Es correcto traducir diadeque como testamento, juramento promisorio o última voluntad en la literatura clásica de Josefo, los papiros, los escritores clásicos, pero en la Septuaginta, en los apócrifos del Antiguo Testamento, y en los pseudoepígrafos, y en los escritos de filo, la traducción correcta es casi siempre pacto. Burton dice que la diferencia esencial entre los dos significados es que en el caso de un testamento, el testador expresa su voluntad en cuanto a lo que se debe hacer después de su muerte, especialmente con respecto a su propiedad. Pero un pacto es un acuerdo entre personas vivas en cuanto a sus obligaciones, el uno al otro, mientras los dos vivan. Entonces, con el testamento, la persona tiene que morir para que se ponga en práctica los términos del pacto. Pero en el término del testamento, en términos del pacto, no. Los dos todavía están viviendo y Dios toma la iniciativa, el hombre tiene que responder con ciertas responsabilidades, pero los dos partidos todavía viven. ¿Cuándo, qué año, qué siglo se tomó la decisión de poner Antiguo Testamento, Nuevo Testamento a la Biblia? Buena pregunta. En verdad no sé, no sé la fecha. No sé, pero vamos a buscar la respuesta. No sé. ¿Cómo se llamaba antes entonces? Quizás Biblia Hebraica. Ok. Y buena pregunta porque este título confunde. Mucho. El título confunde mucho. Porque en verdad no es Nuevo Testamento. No. Es Nuevo Pacto. Es la, es la, es el cumplimiento del Nuevo Pacto. Y los judíos, es fácil para ellos justificar el nombre para decir que no existe, o sea, que son mentiras, o sea, o que no, porque si fuera una sola cosa, un solo escrito, que no se divida en Antiguo y, quizá Antiguo y Nuevo Pacto sí, pero Testamento y Nuevo, entonces ellos dicen que, ellos rechazan por completo el Nuevo, pero si, si dijera Antiguo y Nuevo Pacto, quizá, quizá les atraería un poquito más. No, definitivamente, obviamente es importante el uso o la selección de los términos que se usan, porque tienen implicaciones. Y, bueno, porque siempre eso me había confundido, como niño, eso, ¿qué es esto? Nuevo Testamento, no entendí, acepté el término porque todo el mundo lo usaba, pero no entendí nada de lo que significaba. Muy bien, mejor Nuevo Pacto, porque el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto habla de Nuevo Pacto. Exactamente. Entonces, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, que bueno. Ah, ya, ya. Bueno, de suprema importancia es observar que la iniciativa de la relación entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento es tomada por Dios, y que el elemento de ambos, mandato y promesa, es prominente, y que la idea esencial es la de un pacto y no de un testamento. Algunos teólogos, escribiendo sobre la idea de un testamento, pierden el concepto del pacto, como ya hemos dicho. Y, bueno, el Dr. Duncan, que defiende bien este concepto del pacto, está de acuerdo con este E. de Barton, y él, Duncan, va a argumentar en esta clase que la palabra diadeque debe ser traducida invariablemente como pacto. En otras palabras, en su opinión, debe ser traducido pacto en todas las presentaciones del término, en el Nuevo Testamento. Es su opinión, y él defiende esa posición, esa exégesis más adelante en la siguiente clase. Duncan admite que los teólogos reformados no están en completa armonía sobre este punto, y algunos argumentan que la traducción testamento es mejor en Galatas 3 y en Hebreos 9. Ya hemos dicho eso, porque son dos pasajes bajo discusión nada más, según los eruditos reformados. Hebreos 9 y Galatas 3. Pero, como ya hemos visto y hemos estudiado los escritos de Duncan y Burton, y hemos leído el libro de Robertson, que es magnífico, esos tres teólogos creen que pacto, pacto, es la traducción mejor en esos pasajes, o es decir, en todos los pasajes. En el Nuevo Testamento, mejor traducir de adeque como pacto. Muy bien. Los traductores de la SESB, los traductores de esa versión en inglés traducen de adeque, voluntad, o última voluntad y tratamiento en esos pasajes. Duncan quiere que nosotros entendamos que existen buenas razones por las cuales ellos tienen esa opinión, pero es mejor, según él, traducir la palabra de adeque como pacto, en el sentido de un pacto que se expresa en todo el Nuevo Testamento. Él reconoce que ellos tienen sus argumentos, pero él piensa que sus argumentos son mejores. Entonces, en su opinión, aún en Hebreos 9 y en Galatas 3, es mejor traducir de adeque como pacto y no testamento, aún en esos dos pasajes. Ahora vamos a tener un banquete, porque este erudito y teólogo, Duncan, nos va a guiar a través de todos los textos en el Nuevo Testamento, donde se presenta este término pacto, y él nos va a dar una muy buena exégesis. Muy bien. Son como 33 usos del término en el Nuevo Testamento de adeque, pero aún después de estudiar todos estos pasajes donde se presenta este término, no hemos exhaustado todavía este concepto, porque hay pasajes que ni mencionan el término, pero también hablan del pacto sin mencionar el término. Por lo menos un estudio de los siguientes pasajes nos dará un fundamento para entender la idea de adeque. En el Nuevo Testamento, ahí está la lista, siete en Hebreos, nueve en la Carta de Pablo, una en Apocalipsis, y seis en los Sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y el Libro de los Hechos, escrito por Lucas. Muy bien. Bueno, como repasamos estos pasajes, quiero que nos fijemos en el uso teológico del término de adeque por los autores. Bueno, primero empezamos con Lucas. Señora, quisiera leer, por favor, de Lucas capítulo uno, empezando con el versículo sesenta y siete hasta setenta y tres. Por favor. El canto de Zacarías. Entonces, su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado, por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. ¿Ustedes entienden que tan significativo es este pasaje? Es que ni ha nacido Jesús, ni ha nacido Juan el Bautista. Y Lucas abre su evangelio presentando que todo lo que él va a relatar acerca de Jesucristo está basado en los pactos con quienes. En versículo sesenta y nueve. Nos envió un poderoso Salvador en casa de David, su siervo, en Jesucristo, como prometió. Sí, entonces todo lo que Lucas nos va a presentar acerca de Juan el Bautista y de Jesucristo mismo, se basa en lo que Dios le había prometido a David. Y también en versículo setenta y tres, él menciona otro pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Ok, es que no puedo, eso me entusiasma mucho, porque Lucas está relatando su evangelio basado en pacto con David, pacto con Abraham y el profeta que está enseñando en este contexto, ¿quién es? Zacarías. En un sentido, uno de los últimos profetas del antiguo pacto, Zacarías, profetizando que el nacimiento de su propio hijo, quien es el último profeta del antiguo pacto, pero todo lo que sucede está basado en los pactos con, según Lucas, David y Abraham. Interesante, ¿no? Aquí tenemos la presentación más temprana de la terminología del pacto. Más temprana en la cronología de los eventos es desenvolviéndose en la vida de Jesús y en el establecimiento de la iglesia cristiana. En otras palabras, salen predicando pacto. Lucas está escribiendo sobre algunos eventos que sucedieron antes del nacimiento de Jesús. En este pasaje, Lucas apela a una profecía de profeta Zacarías, el papá de Juan y Bautista, Lucas está conectando el nacimiento de Juan de las esperanzas del nuevo pacto. Lea, por favor, versículo 69 de nuevo. Nos envió un poderoso salvador en la casa de David su sierro. La casa de David su sierro. Lucas ve el nacimiento de Juan de Bautista como parte de un complejo de eventos que están cumpliendo las profecías y promesas de Dios a su gente desde el Antiguo Testamento específicamente refiriéndose a lo que Dios le había permitido a David. Lea, por favor, versículo 72 de nuevo. Para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. De su santo, se llama santo pacto. ¿Y quiénes nombraron el pacto santo pacto? Los profetas del nuevo pacto, ¿verdad? Por eso este teólogo está interpretando el pasaje por decir que Lucas está basando todo lo que está sucediendo basado en las promesas del nuevo pacto porque se llama santo pacto. Esto es maravilloso. Esta es la primera vez que la palabra pacto está usado. Cronológicamente hablando en el nuevo tratamiento, Mateo y Marcos lo preceden en el orden canón, pero en la primera vez que se usa pacto, Lucas se está refiriendo al pacto con Abraham. Fíjese en esto. En Lucas, capítulo 1, versículo 72, la venida de Juan el Bautista al mundo y después la venida de Jesús al mundo se ven como cumplimientos del pacto con Abraham. La idea es que esta visitación redentora es para mostrarles misericordia a los antepasados al recordar el pacto santo de Dios. Versículo 73, por favor. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Oh, se mencionó también el juramento. ¿En qué pasaje del Antiguo Testamento estudiamos el juramento de Dios? ¿Pacto con quién? en el pacto con Abraham, capítulo 15, donde Moisés comunica con nosotros acerca de las varias promesas del pacto, pero también explica la ceremonia en la cual Dios juró a este pacto. Y no estamos estudiando el libro de Hebreos, pero en el capítulo 6 del libro de Hebreos, todo ese capítulo expone que Dios prometió y él juró a su promesa. Y tenemos esa ceremonia de juramento en Génesis, capítulo 15. Y aquí Lucas, abriendo su evangelio, dice que lo que él va a enseñarnos acerca de Jesucristo mismo está basado en la promesa que Dios le hizo a Abraham y en juramento que Dios hizo a su propia promesa. Interesante. Este pasaje alude también a Salmo 105. Vamos a buscar Salmo 105. ¿Quieres? Susana, leer eso. Salmo 105, versículo 8 al 10. Se acordó para siempre de su pacto de la palabra dada por mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto septiterno. Interesante, ¿no? Este paso es muy significante porque recuerden que en clases anteriores aprendimos que los mismos salmistas presentan sus enseñanzas en el contexto del pacto. Usan el marco de referencia pacto. Siempre tiene presente su pacto dice el salmista. La palabra que ordenó para mil generaciones el pacto que hizo con Abraham el juramento que le hizo a Isaac. En otras palabras, los mismos salmistas están presentando sus enseñanzas y están animándole al pueblo de Dios por hacerles recordar la promesa a Abraham y el juramento a Abraham y Isaac. Y aquí Lucas hace referencia o alude a este salmo y del mismo salmo en versículo 42 que dice ciertamente Dios se acordó de su santa promesa la que hizo a su siervo Abraham. Y Lucas está aludiendo a este resumen del pacto con Abraham y con Isaac en este capítulo 1 de Lucas. y se observa la redención que Dios está realizando la redención de la cual Juan será el mensajero y que Jesús va a lograr como la fiel respuesta de Dios a sus promesas a Abraham. Entienden que ahí está resumiendo y conectando organizando y uniendo desde Génesis Salmos Lucas capítulo 1 nacimiento de Juan el batista vida y obra redentor de Jesucristo Lucas está presentando todo su mensaje como fluye de las promesas a Abraham a Isaac y resumidos por los salmistas. Interesante, ¿no? Entonces, lo que está haciendo está unificando toda la Biblia ¿en qué? En la vida y la obra redentora de Jesucristo que está cumpliendo todas esas promesas hechas desde Génesis repetidas en los Salmos. Interesante, ¿no? Eso es grande. La venida de Jesús al mundo se observa por Lucas y por Zacarías como la fiel respuesta de Dios a su pacto con Abraham. En otras palabras, el Nuevo Tratamento se abre con dos eventos la llegada de Juan Bautista y la llegada de Jesús al mundo y los dos cumplen el pacto que Dios hizo con Abraham. Wow. Muy bien. Otro texto. Vamos a Hechos 3. Susana, ¿quisieras leer, por favor? Hechos 3, 24, 26. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. muy bien. Recuerden, cuando estudiamos las profecías de Nuevo Pacto, se ve también este mismo lenguaje y se usa el mismo lenguaje en Hechos 3. Todos los profetas han anunciado estos días. ¿Recuerdan ese lenguaje? profetizaron la venida de estos días. Entonces, con intencionalidad, aquí se usa la misma fraseología que se usaba en Jeremías y Ezequiel, aquí se usa en Hechos 3. Profetizaron la venida de estos días. Han hablado de estos días y lo han anunciado. Pedro empieza con lenguaje profético. Él está hablando con sus propios patriotas, pero está haciendo referencia a las promesas del nuevo pacto. Él está haciendo una conexión con el pacto con Abraham en Hechos 3. Pedro está predicando desde el pórtico de Salomón. Aquí se nota que Pedro se está dirigiendo a los hombres de Israel y los identifica como los hijos del pacto con Abraham. El pasaje cambia un poquito el lenguaje de Génesis 22 18 basado en el contexto de la Septuaginta. Dios le había prometido a Abraham que por medio de su simiente él bendecirá a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Dios envió al Cristo para bendecir a los hijos de Israel por volverlos de sus caminos malados. El profesor H.A. Kennedy que enseñó en la Universidad de Edinburgh hace 100 años dijo aquí la idea del pacto del Antiguo Testamento como ejemplificado por la promesa hecha a Abraham se ve como consumado en la bendición traída por Cristo el siervo del Señor la bendición de rescate completo del pecado que trae una comunión no quebrada con Dios. es otro ejemplo del uso del concepto y término del pacto en Hechos 3 25 que hace referencia a las promesas ya hechas a Abraham que están siendo cumplidas en la vida y ministerio y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Muy bien otro ejemplo Hechos 7 y que pasa que está pasando en Hechos 7 quien está predicando el diácono Esteban verdad y que pasa después de su sermón lo matan a piedras y hizo con Abraham el pacto otra vez el pacto él está acordándoles a su propia gente judaica hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac lo circuncidó a los ocho días de nacido e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas muy interesante esto otra vez vemos el pacto con Abraham pero aquí el pacto de la circuncisión es explícito recuerdan cuando estudiamos este pacto en Génesis capítulo 17 cuando Dios está comunicándose con Abraham explicando acerca de su pacto y la señal del pacto a veces en vez de dar un resumen de todo lo que Dios le había prometido a Abraham el resumen de todo esto por hablar de la señal en otras palabras Dios habla de la necesidad de circuncidarse y cuando él quiere hacer referencia a toda la sustancia o a todo el contenido del pacto que él había permitido a Abraham el pacto de la circuncisión se encuentra ya dije en Génesis 17 en los versículos vamos a leer otra vez para que entiendan lo que estoy diciendo en Génesis capítulo 17 en el versículo 10 dice este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados circuncidarán la carne de su prepucio en otras palabras Dios está resumiendo todo el contenido toda la sustancia del pacto por sólo mencionar la señal del pacto la circuncisión y es lo que este diácono Esteban también hace indicando que él entiende bien el pacto con Abraham entiende bien el significado de la circuncisión entiende bien el uso de la palabra circuncisión en el contexto de Génesis 17 porque lo usa de la misma manera en otras palabras él está predicando el evangelio a su propia gente en términos del pacto y la señal del pacto que Dios le había dado a Abraham interesante no recuerden que cuando iniciamos este curso dijimos o en las palabras de nuestro profesor Ligon Duncan dijo que no es posible entender el evangelio sin entender el pacto no es posible entender el mensaje del nuevo testamento sin entender que los mismos apóstoles y los mismos diáconos salieron predicando el evangelio en términos de que en términos de pacto en términos de pacto con Abraham en términos de pacto con Moisés en términos de pacto con David en términos de todo lo que se había prometido en el nuevo pacto de Jeremías y Ezequiel entonces no es nada nuevo no es nada extraño no es nada no es una novedad y por decir que el nuevo testamento no tiene nada que ver con pacto diríamos que es imposible entender el nuevo testamento es imposible entender el mensaje de Lucas es imposible entender el mensaje de Esteban es imposible entender los escritos del apóstol Pablo sin entender que ellos están predicando el evangelio basado en todo lo que significa pacto 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 entonces salieron predicando las escrituras y cuáles eran las escrituras que ellos predicaron predicaron a Jesucristo basado en que en el antiguo testamento en el antiguo pacto entonces diciendo que ya todo lo que fue prometido ya está presente en Cristo entonces para poder entender el evangelio es necesario entender cómo todos estos apóstoles y hasta este mismo diácono presenta el evangelio en términos de pacto muy bien la narrativa de hechos estamos en la página 240 está contando el discurso de Esteban ante el Sanedrín su discurso anexa el éxodo también es muy importante esto a la promesa de Dios a Abraham anexa éxodo a Abraham esto hay que leer todo el capítulo para entender es que lo leí anoche es fantástico esto se hace en Génesis 17 25 entre los capítulos 32 hasta 34 esto es importante porque el éxodo una parte de la administración de Moisés se observa como el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y por qué es significativo esto por qué es significativo esto porque siempre critican a Moisés dicen que no es puro legalismo dicen que es pura ley dicen que es una recuerda una nueva publicación del pacto de obras pero aquí Esteban hace referencia a Moisés como el corazón del pacto de gracia dice que todo lo que pasó en el éxodo es cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham y vamos a ver en otros textos más adelante que Jesús mismo Jesús mismo se hace referencia al pacto de Moisés para explicar su propia derramada sangre entonces Moisés no es legalista Moisés no pertenece al pacto de obras no Moisés es puro evangelio ok muy bien es muy interesante esto el pacto de la circuncisión se ve como promisorio del nacimiento de Isaac eso es muy importante porque la posición que ve la circuncisión solo como una parte de las obras de la ley de Moisés no comprende adecuadamente la manera en que el pacto de circuncisión sirvió como promisorio con respecto al nacimiento de Isaac con respecto a la certeza de la promesa de Dios para darle un hijo simiente a Abraham y sabemos que esa simiente es cumplida en Galatas 3 y 16 es Cristo mismo el pacto de circuncisión se ve como parte de la promesa de darle simiente a Abraham y así dejar que Dios cumpliera las demás promesas a Abraham eso es crucial si Dios va a cumplir con su promesa de que la simiente de Abraham poseyera la tierra y así de la promesa de Abraham y así de la promesa